¿Qué es lo que ha pasado con Milton Ray Guevara? Siempre me ha llamado la atención su fino talento político que le ha permitido destacarse como hombre público sin tallas en la República Dominicana. Las virtudes se resumen en una conciencia también de lo que es justo y de lo que es correcto. Son estas virtudes las que le han permitido a él también construir un tribunal constitucional y erigirse entre sus colegas en un paradigma en el sentido de la justicia y en la aplicación e interpretación de la constitución y de las leyes. Pero lo más importante de Milton no es solo su sencillez, su buen trato, su capacidad de trabajo, sino la contribución que ha hecho a la formación del Estado Social Democrático y de Derecho. Porque es Milton Ray Guevara quien participa en la elaboración del Código de Trabajo. Es Milton quien forma también parte de la elaboración de la Ley de Seguridad Social. Es Milton quien participa también en la elaboración de la Constitución del 2010. Cuando se escriba la historia jurídica moderna de la República Dominicana, habrá que decir que es Milton uno o el principal contribuyente a ese Estado Social. Al lado de María Emilia Casas Vamonde, primera y única presidente del Tribunal Constitucional Español, me dijo que si yo conocía a don Milton Ray Guevara por el respeto y la admiración que ella y los constitucionalistas de Iberoamérica le tenían. Es un privilegio para mí no solo ser su amigo, sino compartir la misma nacionalidad de un hombre que ha traspasado las fronteras con su academia, con su trabajo y como gran constitucionalista. Aprovecho esta ocasión tan grata para mí para expresar mi agradecimiento más cordial y mi reconocimiento a la entrañable figura de don Milton Ray Guevara. Desde el punto de vista profesional, su gran trayectoria como embajador en París, ministro de Trabajo y actualmente presidente del Tribunal Constitucional de esa querida República Dominicana, desempeña un papel fundamental en la ordenación de la vida pública de ese importante Estado. Desde el punto de vista personal, quiero transmitirle mi afecto más sincero por la grandeza de espíritu, por su personalidad tan cercana, por su enorme caballerosidad a lo largo de estos años en que hemos tenido ocasión de intercambiar puntos de vista personales y profesionales. A él y a su familia le deseo de corazón un gran éxito en el seguimiento de su actividad profesional. La vida del doctor Milton Ray Guevara podemos resumirla en tres frases concisas. Extraordinario académico, excepcional jurista y especialmente un gran especialista en materia constitucional que ha puesto en la que ha puesto en la que ha puesto en el nombre del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Felicitaciones pues al doctor Milton Ray Guevara en este reconocido homenaje que todos los abogados, juristas y amigos pues le dedicamos en este día. El Instituto Dominicano de Derecho Constitucional dedica esta obra, la Organización del Poder para la Libertad, al doctor Milton Ray Guevara, el IUS Publicista Dominicano más acabado vivo, con una trayectoria en el derecho constitucional, con una trayectoria en el derecho laboral y con una vida activa como político, como senador, como ministro de trabajo, representante del país en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y además como profesor de derecho constitucional de libertades públicas, antiguo director de la Escuela de Derecho de Pucamayma, fundador, junto con Alejandro Grullón, de la Fundación Institucionalidad y Justicia, el segundo think tank de la República Dominicana, y posiblemente uno de los mejores think tanks de la región iberoamericana. Es un orgullo para el Instituto dedicar esta obra a un colega, a un amigo y a un miembro fundador de esta institución, que honra al Tribunal Constitucional que preside, que honra a la República Dominicana que sirve, y que honra a la comunidad académica de donde procede la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Enhorabuena, Milton, felicidades por esta obra.